¿Los rusos están atacando a Estados Unidos a través de apagones en Nueva York y en Washington DC? Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Un saludo a los amigos del auditorio. Y el día de hoy vamos a hablar sobre unos misteriosos apagones que han empezado a impactar en Estados Unidos, en grandes ciudades de la Unión Americana, en Nueva York y en Washington DC. Y muy misteriosos porque realmente a pesar de que todo lo que digan los estadounidenses, la realidad es que nadie sabe qué está sucediendo y hay una probabilidad de que sean ataques cibernéticos de parte de sus enemigos, los rusos, muy similar a lo que pasó en Venezuela hace unos meses. Cuéntanos Toño, ¿cómo está ese tema de los misteriosos apagones? Sí, los gringos están aterrorizados porque no saben de dónde vino el golpe y están inventando diversas teorías o por lo menos especulando de todo lo que pudo haber ocurrido. Pero primero, ¿qué fue lo que ocurrió? El sábado en la tarde a las 6.45, 6.47 vino un apagón en Nueva York y se llevó la luz, la energía eléctrica en 72 mil usuarios. No está muy claro cuántas casas o cuántas familias son, Nacho, porque ellos se hablan en términos generales de lo que en América Latina y México conocemos como medidores de luz, en fin, el suministro que llega a una terminal, son 72 mil terminales, pero en el caso de Nueva York hay muchos edificios. Entonces, un edificio es una terminal, pero puede tener involucrados 20, 30, 40 departamentos. En el alcance fueron 72 mil terminales. Podríamos hablar mínimamente de 72 mil hogares o familias. Se fue durante 5 horas la luz y hasta el día de hoy es la hora en la que no saben qué fue lo que ocurrió. Y en lugares muy emblemáticos, ¿no? Como Times Square, donde se supondría que este tipo de cosas estarían más que blindadas, ¿no? Sí. No llega, o sea, nunca se apagaría Times Square y sucedió. Se utiliza mucho el esquema de plantas independientes de luz que entran a funcionar en cuanto se va el suministro de energía eléctrica. En este caso, no ocurrió en las ciudades oscuras, por lo menos durante las 5 horas. Y cuando pensaban que había sido un hecho aislado, se suma el de este lunes por la noche, más o menos a la misma hora, después de las 6, 7 de la noche, cuando oscurece, se va la luz en Washington. En Washington, es la capital. No se fue en la capital, no se fue en donde está la Casa Blanca, especialmente por, bueno, las propias medidas de seguridad que tiene la Casa Blanca y el sistema. Pero de ahí en fuera, en toda la capital, bueno, en parte de la capital se fue parte de la luz. Bueno, 7 mil usuarios que están corroborados, que fueron 7 mil registros. 7 mil medidores para acabar. Ok, pero igual, ¿no? O sea, casi inmediatamente después de lo de Nueva York. Viene el de Washington. Y la explicación oficial, ¿cuál es el sueño? Ahí es donde va el asunto, donde ya empiezan las confusiones. En el caso de Washington, la empresa Pepco, bueno, dijo, informó en Twitter, que hacia la una de la mañana ya estaba resuelto el problema, todas las casas tenían luz, pero iba a iniciar una investigación porque, pues, no sabían de qué se derivaba este apagón. Lo que han señalado las autoridades de Washington y de Nueva York, en los dos casos, las alcaldías dijeron que fue por un cable mal conectado que se quemó. Entonces, la explicación es bastante, por decirlo, rupestre. Claro, ¿no? O sea, ¿no es un cable? ¿Tombó todo esto? Bueno, eso dice uno por un lado. En el caso de Nueva York, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó investigar el apagón que ocurrió en la Gran Manzana el sábado por la noche. Dijo que es inaceptable. Según el departamento de bomberos de Nueva York, Nacho, la explosión fue debido a que, bueno, se fue la luz debido a que explotó un transformador eléctrico en las calles 64 y en la calle West End de Abre. Ahí fue el este, donde explotó un transformador y se llevó todo. Ah, un transformador. Un transformador. Entonces, bueno, pues... ¿Qué transformador tan importante, no? No sabemos de qué abastece ese transformador porque se llevó todo. Son las dos teorías que han sacado hasta ahora las autoridades. O sea, que están mal conectadas los cables. Algunos cables. Dos cables. Un cable en Nueva York, uno en el otro. Y otro en el Nueva York. Le agregaron una segunda teoría que es la del transformador. Que se tronó. Y bueno, esas son las teorías que están manejando Estados Unidos. Incluso ya salieron hasta los... Ya sabes todo lo que empieza con las conspiraciones y todo eso. Claro, ¿cómo no? Que esto lo tuvieron y lo hicieron los ovnis. Porque ahora que está lo del Área 51 y todo eso. Y que ahí fueron. Que es un periodo... Una teoría de ahí que relaciona con el famoso apagón de 1965 también de Nueva York. Fue un apagón que duró 12 horas. Que prácticamente desde el atardecer hasta el amanecer no hubo luz en el 65 de Nueva York. Nunca se supo por qué ocurrió. Entonces, sí, pues nunca hubo detalles de que ahí se habla. Entonces, abrió especulación a todo tipo. Pero no hay que perder de vista, Nacho. La seriedad del asunto estriba en la guerra que Estados Unidos ha emprendido en contra de Rusia. Claro. En el tema de los apagones. Sí, más ejemplo reciente, lo de Venezuela, ¿no? Donde sufrió esta... En toda Venezuela varios apagones durante muchas semanas, ¿no? Sí. Y que, bueno, el propio Maduro señaló que habían sido ciberataques desde Estados Unidos. Y, bueno, pues esto podría ser una retaliación. No de Venezuela, claro. Sino de los rusos que también han sufrido sus propios ciberataques, ¿no? Informes especializados señalan que, por ejemplo, cuando se da el apagón... Uno de los varios apagones que hicieron contra Venezuela en el marco de lo que se ha llamado la famosa guerra híbrida, Nacho. Sí. Que hemos descrito aquí. Bueno, ahí se llevaron entre las patas, como se dice comúnmente, o perjudicaron a Argentina, que tenía una interconexión con una parte del suministro venezolano, y perjudicaron a Chile y a Argentina. Entonces ahí hubo un apagón. Luego hubo otro apagón contra Argentina que se sancionó a la empresa proveedora y la empresa argumentó que había sido algo interno. Rusia ha estado denunciando, y China también lo dijo, y Cuba también lo dijo, denunciaron que Estados Unidos es el que está detrás de los apagones. Los rusos han informado el mes pasado que ellos han neutralizado muchos de los ataques que se ha intentado contra las instalaciones de rusas en materia de energía eléctrica. Entonces los rusos como que sí se blindaron a tiempo, después de ver la experiencia venezolana. Claro. Y entonces han neutralizado muchos ataques que se ha querido hacer contra las centrales eléctricas de Rusia, pero han denunciado a Estados Unidos. Y ahora sucede en Estados Unidos estos apagones de Nueva York y Washington, por lo que no habría que descartar si es una respuesta rusa. Lo que sería algo sumamente grave, imagínate Toño, que al final Rusia hubiera atacado de esta manera a los Estados Unidos, hubiera superado las defensas informáticas, porque obviamente hay una defensa ahí. Y también pues uno dice ahora a qué otra ciudad irá, porque pues hay un mundo de ciudades en Estados Unidos muy importantes y bueno, pues ya van en menos de una semana dos grandes ciudades impactadas. Oye, una vez es casualidad, una segunda vez es tendencia, pero una tercera vez Toño es una actitud contra el enemigo, ¿no? O sea, ya es una declaración de guerra. Sí, entonces la incertidumbre está de qué está ocurriendo con los apagones, es una realidad porque las explicaciones, digo, inventar, sacar que es un cable que está mal conectado, que no funciona y que te deja 72 mil hogares sin energía eléctrica, es francamente una teoría que no se cree, no es creíble. Y, por ejemplo, en esta polémica de las acusaciones China, dijo a través de su portavoz de Relaciones Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, hace dos o tres semanas, acusó que ellos tenían pruebas de que Estados Unidos era el que estaba saboteando las redes de electricidad en Venezuela. Porque recordemos que los chinos tienen también inversiones en infraestructura venezolana, le han prestado dinero a los venezolanos, que ellos tenían inmediatamente el jefe del Comando Sur, este famoso, salió a decir que no, que era mentira, que eran parte de la propaganda china en contra de los Estados Unidos, que ellos no tenían absolutamente nada que ver, en fin. Y, finalmente, la respuesta sí vino del Pentágono a los chinos, que están afirmando que Estados Unidos está detrás de eso. Entonces, quizá le están dando una sopa de su propio chocolate, o es posible que alguien esté utilizando las herramientas. Más armas de Estados Unidos. Y aquí la confusión está también entre si Rusia y China acusan a Estados Unidos, Estados Unidos dice que ellos no son. Pero ahora son víctimas, Nacho, de su propia arma. Sí, claro. Entonces, sí, no hay detrás también intereses internos. Hay dos disputas. Está Trump, por un lado, y están los adversarios de Trump, que están interesados en hacerle daño. Igual en guerra híbrida y desestabilizar, ¿no? Y también que ese tipo de cosas surjan en medio de la campaña, ¿no? Sí. Pero qué grave aún así. Fíjate que estaba pensando ahorita, cuando, por ejemplo, sí, alguna vez es un cable de daño a una región. Pero la verdad es que, por ejemplo, me acuerdo, un gran apagón que hubo aquí en México, en la península de Yucatán, que se quemó un gran cable. Pero lo cierto es que cuando sucede eso, Toño, la verdad es que rápidamente se detecta y rápidamente se compone, ¿no? Sí. O sea, porque se dan cuenta muy rápido. Sí, no. Ahora, ya no es, Nacho, el típico. Tenemos que, hay que explicar un poco que ya no es el típico esquema de los 70, 80, que se iba a la luz y tú marcabas. La gente lo sigue haciendo en el caso de México y de América Latina, ¿no? Le hablas inmediatamente porque son pequeños cortes que no puede detectar el sistema. Pero cuando son cortes grandes, masivos, como los que ocurrió en Nueva York y en Washington, el sistema los detecta y se protege. Sí, claro. Y entonces inmediatamente, no es decir, ah, se quemó un cable y se llevó a toda la ciudad. Imagínate, en ese esquema cualquiera puede ir con un bidón de gasolina y quemarte un cable y darle al traste a toda una ciudad. No, ya está, ya hay software, evidentemente ya hay sistemas y eso es lo que Rusia se protegió. O sea, dijo, bueno, tengo ahí mi sistema de defensa para impedir que los Estados Unidos sigan probando conmigo su software. Ahora a lo mejor los propios estadounidenses están probando en sus propias ciudades la efectividad de sus ataques, ¿no? Pues quién sabe, la verdad es que son muy misteriosos todavía ese tipo de apagones y vamos a ver si se surge otro. Si surge un tercero ya va a ser algo grave. Ya va a ser una situación en la que los Estados Unidos están siendo vulnerables en el tema este del suministro de energía eléctrica. Gracias Toño, estamos en el medio de la noche. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este nuevo telefónico o un correo electrónico a esta dirección. Gracias.